Hola queridos amigos, nos alegra sinceramente saludarles de nuevo. Hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, literalmente hace unos minutos, la conferencia Crisis Global, ¿Quién es Jesucristo para nosotros?, ha terminado. Una conferencia muy importante, muy profunda, liberadora y veraz. A veces la verdad es muy amarga, hasta el punto del dolor desgarrador, pero al mismo tiempo es precisamente la verdad y precisamente el amor que todo ser humano necesita hoy. La verdad sobre donde nosotros, los cristianos, nos equivocamos de camino. Al fin y al cabo, hoy en día una de cada tres personas en el mundo se llama a sí misma seguidora de Jesucristo. Jesucristo que trajo a este mundo el mayor regalo, el amor a Dios y el amor de los unos a los otros. Y por supuesto surge una pregunta, ¿por qué vivimos en un mundo diferente, en un mundo lleno de divisiones, incluso entre cristianos, donde millones de personas mueren hoy en guerras, mueren de violencia, de hambre, y lo que no es menos terrible, pierden al ser humano que llevan dentro, la forma humana en su lucha por la supervivencia? Y por supuesto, todo esto contradice lo que Jesucristo soñó, porque Él soñó con un mundo diferente, un mundo donde todos son hermanos entre sí, un mundo donde reinan el amor y la misericordia. Por lo tanto, los hechos que se presentaron en la conferencia son ciertamente muy chocantes y nos hacen pensar en lo mucho que nosotros, las personas, no vemos y en lo mucho que cerramos los ojos, debido a nuestro miedo y nuestra cobardía. ¿Y sabe? Se comprende profundamente por qué, más a menudo que cualquier otra cosa, en las Sagradas Escrituras, Jesús nos dijo a todos la frase, no tengan miedo. Así que un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que pueden encarar la verdad con valentía, que están libres de miedo, en quienes el amor vence al miedo. Y muchas gracias a todos por lo que la verdad suena, porque mientras haya quienes digan esta verdad, habrá personas que puedan oírla, y habrá personas que puedan vivir de acuerdo con la verdad y hacer una elección libre a favor del amor, del amor a Dios, del amor al prójimo, y una elección a favor de la vida. Sí. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que han participado en la organización de esta conferencia, por no haber tenido el miedo, por haber escuchado las palabras de Jesucristo. Como dijo Tatiana, no tengan miedo, y por haber llamado a las cosas por sus propios nombres. Después de todo lo que hemos escuchado, surge una pregunta. Durante dos mil años, la gente sabía la verdad, y durante dos mil años, la gente quería llegar a Jesucristo. Y, sin embargo, siguió al anticristo. Esta es la verdad que se necesitaba. Esta es la catarsis de toda la humanidad que está teniendo lugar ahora. Nosotros, como la humanidad entera, estamos realmente cayendo en el abismo hoy. Y así como una persona común y corriente revive todo y busca las razones de su caída, así, la gente ahora trata de averiguar cuál fue el detonante, el primer paso en la dirección equivocada, cuando todos nosotros, todas las personas de este planeta, toda nuestra humanidad, tomó el camino equivocado. ¿Por qué nosotros, a pesar de tener inteligencia, de ser personas inteligentes, de tener todas las capacidades, hasta el día de hoy, estamos separados, somos manipulados, no matamos unos a otros, nos odiamos unos a otros, y fracasamos en construir un mundo unido, honesto y justo, ese mundo donde todos serían felices, donde la vida sería valorada, donde los mandamientos de los profetas se cumplirían, y donde la voluntad de Dios reinaría. Al fin y al cabo, es la voluntad de Dios la que fue transmitida por los profetas, incluido Jesucristo. Y el primer y básico mandamiento es, no mates, y sin embargo matamos. ¿Y por qué hemos llegado a este callejón sin salida? Ahora, cuando el cerbero climático realmente está ganando fuerza e impulso, y todo el mundo ya puede verlo. Esto es un hecho indiscutible. Perdón, hasta los más estúpidos que no quieren oír ni ver nada, que se esconden de la realidad, hoy ya entienden, sienten y ven nuestra perdición. Lo ven y comprenden que no podemos enfrentarnos al cerbero climático con nada. Esto, sin duda, asusta a mucha gente. Y muchos no quieren creer en lo que está ocurriendo. Lo niegan. Pero esto pasará, y pasará muy pronto. El cerbero no nos da una salida. La progresión climática actual no nos deja otra opción. Ya este año, mucha gente se ve obligada a abandonar los territorios donde vive. Los turistas huyen de sus lugares habituales de vacaciones. El calor reprime. En algunos lugares hay inundaciones. Hay destrucción. Y vivimos en este mundo. Por lo tanto, la gente empieza a pensar dónde y qué salió mal. Y hay una eterna pregunta natural. ¿Quién tiene la culpa? Esta búsqueda noble conduce a pensamientos y ciertos pensamientos se expresaron en esta conferencia y apuntaron a ciertas razones, llamando a las cosas por su nombre. Y me parece que hoy este es uno de los acontecimientos más importantes, cuando la verdad ha sido expresada. Sí, puede que algunos fanáticos en particular se sientan un poco ofendidos, que esto sea una especie de ataque al cristianismo. No, lo han hecho los cristianos. Los que realmente aman a Jesucristo. Los que respetan lo que Él dijo. Y se esfuerzan por cumplir lo que Él dijo. Hemos visto solo a un pequeño número de personas que han hablado de esto. Pero no hemos visto a miles de personas que han preparado esta conferencia y han trabajado muy duro para que esta verdad se expresara, para que pudiéramos oírla. Efectivamente, se ha hecho un gran trabajo. Nuestro trabajo humano. Bien, hemos escuchado la verdad. ¿En qué medida cambiarán nuestras vidas? ¿Las cambiará en absoluto? Lo diré así. Es poco probable que cambie nuestra humanidad. Y es poco probable que nos ayude a resistir al cerbero. Sí. Es la verdad. Sí. Es chocante. Y de ningún modo va dirigida contra los creyentes. Al contrario. La verdad es purificadora y muestra que Jesús existió. Y la esencia y la verdad que Él trajo aquí es lo que debe prevalecer en nuestras mentes. Pero no los trucos de la gente. Y mucho menos los intereses de un pequeño grupo de personas que lo manipulan todo. En mi opinión, es muy importante que se haya dado voz a lo que estuvo oculto durante milenios. Y aquí nos encontramos con una especie de teoría de la conspiración. Y realmente no me gustaría parecer un teórico de la conspiración al hablar de ello. Pero la gente misma ha llegado a este entendimiento. Sin embargo, Jesucristo también lo sabía. En cuanto a los representantes de esta secta destructiva y extremista que se dedica al terrorismo internacional, En aquellos tiempos, Jesucristo dijo Sois hijos de Satanás. Y así es. Lo queramos o no, esas personas se han esforzado mucho para que el mundo sea como es ahora. Y siguen esforzándose. Siguen cumpliendo sus planes. Además, observamos una cierta secrecidad en sus acciones y su influencia. Si miramos simplemente, ¿saben? Desde un lado, como historiadores o como personas que no profundizan en las cosas y no ven lo que, perdón, está abiertamente sobre la mesa, puede que no nos demos cuenta. Después de todo, fueron ellos quienes escribieron la historia. O mejor dicho, las personas la escribieron a su dictado. Y es interesante que siempre actuaron desde las sombras, a escondidas, sin salir al sol, no siendo las primeras personas, sino usando y poniendo a sus primeras personas. Si tomamos la historia de la religión, entonces, efectivamente, ellos nombraban a sus obispos, a sus jerarcas eclesiásticos, etc. Más tarde, los cambiaban, culpándoles de todo. Pero ellos mismos permanecieron donde estaban, en los lugares de conductores. ¿Saben? Es como en una orquesta. Miramos y vemos al violinista de primera fila, le escuchamos, pero no vemos al que le dirige. Y cuando miramos a la orquesta, vemos a los músicos interpretando alguna sinfonía, vemos a los violinistas destacados o principales, pero nunca miramos a quien nos dirige desde la oscuridad y controla toda la orquesta. Lo mismo ocurre en este caso. Si miramos todos los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo y miramos unilateralmente, desde un punto de vista político o desde un punto de vista económico, entonces, incluso en los acontecimientos de las últimas décadas, siempre encontramos a los culpables, algunos intereses de ciertos grupos de personas, de algunos partidos políticos, de algunas empresas transnacionales que hacen negocios, y ellos no necesitan nada más que dinero. Pero no vemos a los verdaderos titiriteros que están detrás de todo esto. Sin embargo, esta organización es muy antigua. Y nosotros, si nos fijamos, no en las primeras personas que están a la vista, sino en las que están detrás de ellas, y la mayoría de las veces no detrás de las que están detrás de ellas, sino justo detrás de las que están detrás de las que están detrás de ellas, detrás de estas primeras personas, ahí es donde más a menudo los encontraremos, en ese rincón tan oscuro, casi invisible. Pero este rincón es invisible solo para nosotros. Es cierto. De hecho, prestamos atención a la historia como en esa misma historia de Constantino, relatada en la conferencia, ¿verdad? Si nos fijamos en la historia de Constantino, vamos a ver todo unilateralmente. Para nosotros, como cristianos, es un hombre destacado que, de hecho, fue canonizado. Convirtió el cristianismo en una religión de Estado y le dio mucho. Pero hemos escuchado una historia sobre Constantino desde otro lado. Una historia verdadera, real, por lo que se guió, lo que estaba sucediendo, y más aún, todas las cosas y manipulaciones de la gente que sucedieron después. Sí, podemos justificarlo diciendo que era un hombre que luchaba por el poder, estableció un imperio enorme, pero quería crearlo y fortalecerlo con una religión única, para que el Estado fuera más sólido. Chicos, ¿saben? Esta es una idea tan estúpida desde la perspectiva del gobierno del Estado, mientras que el Estado es el imperio. Consideremos esto apartándonos un poco. En realidad hay una ley. En realidad es una ley sobre cómo retener el poder. Estas son las leyes que Satanás usa para manipularnos a todos. Y esa es la razón por la que todos estamos divididos. Ese es el punto. Y Constantino, a pesar de todo, de tener, en términos modernos, un imperio multiconfesional donde todos estaban divididos, lo que significa que nunca se pondrían de acuerdo entre ellos, mientras que él era la autoridad suprema y manipulaba fácilmente a todos ellos, sin embargo, decidió establecer una religión única, es decir, destruirse deliberadamente a sí mismo. ¿Es eso normal? No lo es. ¿Por qué? Porque si hay una religión única, por lo tanto, este Estado estará condenado. ¿Por qué? Por el poder de lucha y el deseo de dominación de los jerarcas eclesiásticos. Recordemos la historia y echemos un vistazo. Al fin y al cabo, estas situaciones siempre se daban cuando, perdón, un gobernante, un rey o quienquiera que sea, digamos, un gobernante civil, competía con un jerarca eclesiástico. La mayoría de las veces, los que tenían la oportunidad se atribuían el poder tanto sobre la religión como sobre el Estado. Pero siempre había lucha. Es, ¿saben? como hoy en día hay un gobierno y una oposición que no pueden compartir el poder sobre la gente en el Estado y siempre están intentando socavarse mutuamente para arrebatarse algunos poderes. Al fin y al cabo, la lucha por el poder existe desde hace 6.000 años y desde hace 6.000 años ocurren las mismas cosas. La experiencia en la gestión de países es enorme. Entonces, ¿cómo pudo Constantino permitir que ocurriera algo así? De hecho, en aquella época ya había experiencia y la gente ya lo sabía por el ejemplo de otras religiones. Eran conscientes de en qué termina y qué tipo de resistencia tendrían los representantes de la religión y el rey. Pero, de nuevo, algunos dotan a Constantino de una capacidad de liderazgo sobresaliente que fue un emperador tan grande conquistó muchas naciones, juzgó correctamente e hizo todo bien. Pero, ¿quién era en realidad ese Constantino canonizado por la iglesia? Un hombre ordinario que luchaba por el poder y temía extremadamente a sus competidores. Era un hombre que se preocupaba por su vida y su poder a cada momento porque sabía cómo se alcanza el poder y lo fácil que es arrebatarlo. Tenía miedo de todo y confiaba en aquellos en los que no debería haber confiado porque detrás de él había representantes de esta organización secreta que le sugirieron de muchas religiones diferentes. Exactamente la religión del anticristo ya que era extremadamente conveniente. ¿Por qué era conveniente? Simplemente porque decía que todo el poder viene de Dios que había una jerarquía clara. Esta religión era manejable muy conveniente y fue construida específicamente para el Estado. Por supuesto era atractiva para Constantino así que dotó de poder a los ministros religiosos. ¿Y cómo acabó esto para el imperio de Constantino? Si miramos con atención con cuidado si no miramos a los músicos sino que miramos al director de orquesta veremos cómo estas personas que llegaron al poder y recibieron un montón de beneficios no voy a enumerar todo. Pueden ver la conferencia donde está bien descrito pero finalmente fueron exactamente ellos los que destruyeron este imperio. Lo dividieron en partes incluso supuestamente se peleaban un poco entre ellos. Sin embargo empezaron a controlarlo todo y lo siguen controlando hasta el día de hoy. Y mira qué sencillo es todo y en realidad basándonos en la lógica y la historia esta organización simplemente no existe pero la vemos por todas partes. Saben es como un componente integral de cualquier objeto que está en el sol y proyecta una sombra y esta sombra está en todas partes y en cualquier lugar y si miramos cuántos imperios fueron destruidos y fue exactamente esta organización la que los destruyó hasta la Unión Soviética aquí la gente podría decir cómo pudo ser destruida la Unión Soviética por alguna organización religiosa. Amigos míos no es una organización religiosa es un culto satánico más que una organización religiosa pero ellos controlan todas las religiones mira lo que le hicieron a Jesucristo cómo reaccionaron ante él en la conferencia se contó muy bien el juicio de Jesucristo pero no vemos juicios similares hoy en día los vemos y tienen lugar hoy en día qué le hicieron al profeta Mohammed exactamente exactamente lo mismo que a Jesucristo la única diferencia es que fue Pablo quien se convirtió en el anticristo el que mató a los primeros cristianos y el discípulo el fiel discípulo del hombre que dirigió y condujo los juicios contra Jesucristo que construyó y montó todo para crucificarlo a él al hijo de Dios en la cruz y ese hombre ese conductor y guionista del asesinato de Cristo fue un digno discípulo de su maestro y si miramos de cerca a su maestro y al maestro de su maestro entenderemos muchas cosas y si miramos y rastreamos esta cadena hasta Umar quien gobernó a Umar y lo que eventualmente le sucedió al Islam entonces todo cae en su lugar ahora acerquémonos a nuestro tiempo y miremos a la Unión Soviética parece que fue una operación perfectamente planificada digamos por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos digámoslo así por conveniencia está claro que así también participaron otros países hubo un enfrentamiento directo pero por conveniencia lo diría así la CIA fue su departamento fue una operación excepcional que se llevó a cabo sin ningún problema destruir un enorme imperio sin un solo disparo muchos dirán el colapso ocurrió debido a ciertas razones por la economía y todo lo demás pero saben antes de 1991 20 años antes durante la época de Bresnev cierta organización que había ganado cierta libertad empezó a crear diligentemente las condiciones para que esto sucediera y aquí surge una pregunta ¿quién estaba detrás de esa gente inteligente y sobresaliente de la CIA que fue capaz de planear y hacer todo eso 20 años antes? y esta fecha en particular de 20 años juega un papel tremendo en su organización ¿saben? es como una especie de sacralidad y podemos rastrearla en muchos acontecimientos daré un ejemplo simple todos recordamos el año 2001 la tragedia que ocurrió en septiembre en los Estados Unidos cuando ocurrió fue un acontecimiento histórico en aquel momento les dije a mis amigos y ellos lo recuerdan dentro de 20 años verán lo que ocurrirá en Estados Unidos la gente allí se enfrentará a la anarquía se enfrentará a cambios muy duros en la política se enfrentará a lo que ahora es imposible es asesinismo tanto la violación de los derechos constitucionales como las sustituciones en muchísimos aspectos de su vida con el tiempo la grandeza que vemos ahora se irá desvaneciendo poco a poco las ciudades empezarán a quedar vacías y habrá lo que había en nuestras calles en las nuestras en aquella época drogadicción y la caída de la moral y muchas otras cosas eso es lo que nuestros amigos en Estados Unidos están enfrentando ahora esto es lo que está causando que ya se muden a estados completamente diferentes y que muchos de ellos abandonen Estados Unidos esto es lo que realmente está sucediendo en sus asuntos internos no tenemos nada que ver con ello y no tenemos derecho a juzgarlos no somos ciudadanos estadounidenses pero vemos lo que está ocurriendo y esto se estableció 20 años antes exactamente igual que en la Unión Soviética 20 años antes de su colapso del mismo modo una cosa muy extraña e interesante comenzó a suceder en el Imperio Ruso bajo el Sar Padre 20 años antes de los acontecimientos que todos conocemos sí me doy cuenta de que muchos historiadores empezarán a resentirse y a decir que no conozco la historia que no he profundizado en ella ni la he estudiado pero amigos míos es imposible saberlo todo hay demasiados acontecimientos diferentes no siempre ni en todas partes estamos implicados y no siempre podemos verlo todo pero si echamos un vistazo imparcial diría al menos leemos las notas de los oficiales de vigilancia sobre el terreno que entregaron a sus servicios mientras observaban lo que ocurría en las iglesias rusas cómo se influía en la mente de la gente cómo se promovía el descontento de la gente con el Sar cómo se ponían ejemplos de otros países donde había libertad y donde la gente vivía libremente y entonces vemos qué es lo que vemos vemos el asesinato de Stolipin después de las reformas de Stolipin que elevaron el imperio a las alturas hicieron de este imperio uno de los países más progresistas del mundo sin embargo había una condición Stolipin mantuvo a ciertas personas fuera de la Duma y como burla Stolipin fue asesinado en Ucrania en Kiev y enterrado en Labra Kiev Pecherskaya los que están al tanto entenderán quién lo hizo y por qué y por qué esto es el colmo del cinismo pero al final entran en la Duma personas cuyo pie no debería haber estado allí y todo termina con la guerra la primera guerra mundial pero si nos fijamos en esta primera guerra mundial y quién estaba detrás de ella sí me doy cuenta de que la gente volverá a decir hubo muchas razones y demás la economía y demás junto con los intereses de algunos pero no deberíamos fijarnos en los que tocan los instrumentos musicales sino en los que están detrás y en quién creó esas condiciones y cómo sucedió todo de nuevo tomemos a los verdaderos protagonistas los que estaban detrás de los que estamos hablando hoy ¿qué vemos? vemos a un personaje como Trotsky parecería que Trotsky es una persona discreta y sin embargo tocó el primer violín en la construcción de la Unión Soviética sí precisamente él muchos volverán a decir y Lenin y los demás de Trotsky y así sucesivamente sí había gente con ideas los que creían y aspiraban sí hubo tratados con Alemania y todo lo demás hubo de todo y cuando el zar fue derrocado este grupo de personas que llegó al poder lo primero que hizo fue arruinar el imperio ruso sus reservas de oro desaparecieron el ejército casi se hundió y las fábricas se pararon es decir fue económicamente beneficioso para los que supuestamente arruinaron Rusia entonces ahí apareció el nombre de Rothschild y de muchos otros pero aquellos eran músicos destacados mientras que los directores eran otras personas en última instancia Trotsky era quien debía sustituir a Vladimir Ilyich Lenin aunque veamos cómo se desarrolló Rusia o más bien en la Unión Soviética después de la revolución la revolución de octubre cuando el poder que se hacía en el suelo fue literalmente recogido por un grupo de comunistas ¿qué hicieron? prometieron por supuesto el comunismo y en cierto modo incluso se parece a la sociedad creativa que es lo que ciertas personas nos critican sin embargo hay una diferencia muy importante los comunistas no dieron el poder al pueblo introdujeron el concepto de todo el poder a los soviets en otras palabras nada cambió todo siguió como estaba bajo el Padre Sar existía la Duma que gobernaba bueno en lugar del Padre Sar estaba el Secretario General ¿verdad? y eso es todo lo primero que hicieron perdón cuando consiguieron el poder en la Unión Soviética fue reforzarse y perdón en 1919 cuando el país estaba en guerra cuando había caos empezaron a construirse nuevos sanatorios esta es la gente que antes de llegar al poder esto es para que algunos ciudadanos de un determinado estado no condenen a sus líderes ahora cuando es duro problemático y están dirigiendo el dinero al lugar equivocado por así decirlo y algunos dicen que lo malversan pero fijémonos en ese grupo de gente cuánto dinero estaba depositado en cuentas en el extranjero como en las cuentas en paraísos fiscales hoy en día de los que llegaron al poder el mismísimo Trotsky el mismísimo de Zerszynski y muchos otros hasta Vladimir Ilyich Lenin en aquel entonces solían decir por si acaso pasa algo y perdemos tendremos dinero en nuestras cuentas y volveremos a empezar a salvar a Rusia saben esta eterna salvación de Rusia pero ¿quién estaba detrás de ellos? ¿y a qué condujo? ¿y qué vimos al final? Trotsky fue expulsado ¿por quién? por un individuo sobresaliente o mejor dicho un alumno sobresaliente de un maestro sobresaliente el mismo maestro que tuvo Hitler ¿por qué? en 1941 era el comienzo de la guerra y todo decía que Alemania iba a atacar a la Unión Soviética y sin embargo el camarada Stalin no lo creía ¿por qué? tenían el mismo maestro y él creía piadosamente que tenían un acuerdo y realmente creían eso y ahora mucha gente historiadores nos dicen y nos dan varios ejemplos pruebas y todo lo demás que el camarada Stalin no era en absoluto religioso y no creían en el misticismo ¿quién? ¿uno de los principales mitificadores de ese grupo de personas no creían en el misticismo? tampoco Hitler que estaba rodeado por el grupo de poder de los guardianes precisamente aquellos de los que estamos hablando hoy y precisamente aquellos que fueron trazados en la historia con Jesucristo aquellos que fueron trazados en la historia con la mejor de las personas el profeta Mohammed precisamente aquellos que distorsionaron todo los que ansiaban el poder y lo siguen haciendo hasta hoy los que destruyeron un imperio y lo siguen destruyendo hasta el día de hoy y esto es cierto ¿y qué vemos después? vemos como perdón 20 años antes del colapso de la Unión Soviética empezó a suceder en las iglesias lo mismo que había sucedido 20 años antes del colapso de la Rusia zarista absolutamente igual ¿lo dudan? lean los informes de los oficiales de inteligencia de la KGB lo que decían los sacerdotes y cómo influían en la mente de la gente dado que muchos de ellos eran agentes de la KGB esto es realmente cierto sin embargo la KGB también tenía que controlarlo disculpen cualquier organización debe ser controlada por los organismos pertinentes que están en guardia de este estado porque una organización que tiene mucha gente en ella puede ser potencialmente peligrosa para el estado y eso es lo correcto desde la perspectiva del estado sin embargo ¿alguien reaccionó en consecuencia? tanto en el primer caso como en el segundo nadie lo hizo porque había cierta influencia por parte de esta organización incluso en las primeras personas ¿y qué vemos ahora? ¿no es exactamente lo mismo? parecería que no eso parece sin embargo si miramos no a los intérpretes no a los músicos sino a los directores si miramos en las sombras vemos que es exactamente lo mismo y realmente lo es hay un paralelismo absoluto hasta el punto de lo ridículo permítanme darles un ejemplo sencillo ¿sí? hay un montón de estos ejemplos y podemos sacar muchísimos de esos conejos de la galera ahora mismo de nuevo no quiero ser acusado de teorías conspirativas he sido acusado he sido acusado de muchas cosas a instigación de esos mismos conductores no debería adjuntar aquí teorías conspirativas es simplemente una perspectiva externa tal vez sea así tal vez no quizás exista tal problema quizás sea solo una fantasía ven el cuidado que intento tener para no echarle sombra al mimbre y no ser culpable y desde luego para no poner una trampa a mis amigos ¿saben? para no ser acusado adicionalmente de conspiranoico y para no ser etiquetado de nuevo por los representantes de este grupo tomemos básicamente cualquier país ¿cuál es actualmente? tomemos Rusia hablamos mucho sobre la Unión Soviética sobre Rusia así que veamos los acontecimientos que están teniendo lugar por ejemplo en relación con la sociedad creativa ¿sí? parece que todo va bien y que todo es normal entre los organismos supervisores ¿qué tipo de reclamos puede haber hacia la sociedad creativa? empecemos por algo sencillo ¿qué es la sociedad creativa y de qué habla? habla de la verdad de cosas sencillas y elementales que todo el mundo quiere ¿se la puede acusar de algo malo? ¿qué? ¿la sociedad creativa? en primer lugar es un proyecto internacional en el que hay voluntarios de todos los países y fue revisado y es revisado y sigue siendo revisado por muchos juristas incluso digamos de renombre mundial entre otras cosas nuestros estimados participantes en el proyecto consultaron a muchos servicios diferentes en casi todos los países acudían a las autoridades reguladoras presentaban el proyecto en sí preguntaban si habían algunas preguntas y si podían haberlas y por supuesto la respuesta fue negativa acudieron a esos servicios a los que la gente normal no acude voluntariamente incluso aquellos que no se pueden visitar así como así y sin embargo nuestros voluntarios ¿qué decir? se las arreglaron para entrar así también sin embargo en Rusia digamos en las provincias se están produciendo procesos muy interesantes algunas personas después de haber fabricado ciertos casos literalmente fabricado como si estuvieran legalmente justificados vienen a los tribunales y dicen que la sociedad creativa es peligrosa es una organización religiosa extremista un juez decente después de familiarizarse con el caso le dice a la policía y a los que han traído todo esto que se larguen dice no jueguen con mi cabeza o les procesaré por falsificar todo esto ¿entienden? es un juez decente que no va a los saunas con ellos pero al mismo tiempo después de un pequeño periodo de tiempo saben toda una historia de detectives se desarrolló en la provincia rusa al parecer si se mira desde el exterior de nuevo es importante cómo funciona esta organización esto es realmente una secta que es realmente capaz de destruir imperios con qué astucia y habilidad siempre saca a estos músicos adelante expone a sus lacayos ¿saben? como en una partida de ajedrez cuando simplemente entregan a sus peones con el fin de utilizar armas pesadas y ahí es donde se pone interesante les contaré un poco los hechos tal como sucedieron y les explicaré un poco es una situación muy simple pero muestra la esencia de las cosas ¿qué, para qué y por qué ocurre? entonces según un escenario ¿cómo se desarrolló todo? efectivamente todo se desarrolló según un escenario una de nuestras voluntarias que participa en el proyecto internacional en el que por cierto lo aclararé enseguida existe un principio claro según el cual todo ciudadano de su país está obligado a ser patriota únicamente de su propio país ojo un patriota de su país no debe en modo alguno ni con acciones ni con pensamientos influir o emprender acción alguna contra el país o contra las autoridades independientemente de que le gusten o no le gusten dichas autoridades sí como ciudadano puedes votar más tarde a una persona diferente con la esperanza de un cambio si lo deseas pero no debes participar en ningún tipo de conspiración ser un traidor de tu país y desde luego de ninguna manera actuar y hacer cosas malas para el estado para las autoridades únicamente porque tus acciones como voluntario y participante de la sociedad creativa dirigidas contra tu propio país y tu gobierno pueden causar graves consecuencias y hacer sufrir a la gente de este país de tu país y este es uno de los fundamentos de la sociedad creativa amigos lo han recordado ¿verdad que no deben perjudicar a su país con ninguna acción ni intentar derrocar al gobierno ni nada de eso? en otras palabras la sociedad creativa está separada de la política y más aún no tiene nada que ver con la religión ¿por qué? porque entre los participantes del proyecto Sociedad Creativa hay representantes de todas las religiones de todo el planeta y personas de todos los niveles de todas las religiones y confesiones así como un montón de ateos ¿por qué? porque nuestra unificación en este proyecto tiene como único objetivo garantizar que juntos como humanidad entera seamos capaces de mejorar la vida de cada persona de este planeta pacífica y legalmente únicamente legalmente basándonos en los derechos constitucionales de cada país y basándonos en leyes internacionales que han sido reconocidas y verificadas lo repito una vez más por un gran número de abogados y también hemos consultado a varias agencias también en Rusia créanme esto es cierto y seguiremos consultándolos más de una vez incluso en los países en los que aún no hemos llegado a esas agencias las consultaremos de todos modos para poder preguntar realmente a la gente de todo el mundo ¿quieres vivir en un mundo en el que tu vida sea lo más valioso? ¿quieres vivir en un mundo en el que todas las personas se esfuerzan por mejorar la vida de todos? son cosas sencillas de las que hablaron Jesucristo y el profeta Mohammed estas preguntas proceden de la lógica de las cosas y de la unidad de toda la humanidad esta es una ocasión para convertirnos en una civilización unida una humanidad unida para que las duras condiciones en las que estamos entrando y que todo el mundo ya ve las condiciones del cambio climático todos juntos intentemos de alguna manera sobrevivir y encontrar una solución entonces estamos nosotros como sociedad creativa y nuestra participante que tenía un folleto sobre la sociedad creativa en su tienda y supuestamente basándonos en toda esta escena una anciana entró y tomó ese folleto lo leyó y algo no le gustó esta anciana es sin duda una feligresa de la iglesia y decidió denunciar la supuesta anarquía religiosa de la sociedad creativa la sociedad creativa comete anarquía y es peligrosa para Rusia piénsenlo la sociedad creativa es peligrosa para la religión es una organización religiosa y supone una amenaza para Rusia informa de ello a las 20.11 y ya nuestra participante cerrando su tienda a las 20.20 es decir nueve minutos más tarde se da cuenta de que hay un coche parado un agente de la policía local sale del coche y le hace una pregunta ¿qué tipo de folletos está distribuyendo aquí? ella mostró los folletos él se los llevó todos y la interrogó y entonces el jefe de policía de ese distrito la llamó ¿se lo imaginan? yo no me lo puedo imaginar pero quizás ustedes amigos tengan mucha más imaginación que yo y puedan imaginar que en una provincia rusa en la provincia hay tanto orden que no hay ni un solo delito imagínense la policía simplemente no tiene nada que hacer de hecho ya están hambrientos de trabajo no tienen nada que hacer y luego está Dios mío qué fechoría un folleto ¿puedes imaginar la magnitud del acontecimiento? un folleto sobre la sociedad creativa en el mostrador de una tienda y una abuela informa sobre esto es un ataque terrorista de escala global eso es esto es el derrocamiento de Putin esto es el colapso de Rusia y aquí es donde el jefe de policía sale en defensa de Rusia llama a esta pobre mujer a su oficina y la interroga ¿saben con qué empieza? con Alatra espera para la sociedad creativa es la sociedad creativa mientras que Alatra es Alatra sin embargo siguen haciéndole preguntas sobre el movimiento religioso el horrible extremista Alatra y la sociedad creativa que como ellos dicen son la misma cosa manipulan su declaración al principio la interrogaron correctamente en pocas palabras y ella la firmó pero la segunda vez lo cambiaron todo por completo el jefe de la policía se dirigió de nuevo a ella con este protocolo ella escribió que no estaba de acuerdo porque era una manipulación evidente pero aún así y todo esto fue presentado ante el tribunal ¿saben por qué tipo de delito? se reirán amigos sobre todo los que vieron la conferencia y sobre todo los que recuerdan de que se acusó a Jesucristo de actividad misionera ilegal por tener por ahí folletos sobre la sociedad creativa ahora tengo una pregunta amigos míos díganme ¿es esto normal? ¿o qué está pasando? no sé lo que está en la mente de esas personas pero más adelante será aún más gracioso actividad misionera ilegal y el tribunal lo aceptó todo sin embargo eso no es lo más interesante de repente apareció un testigo un abogado preguntó a este testigo en la sesión del tribunal espere ¿quién es usted en realidad? el hombre respondió soy un testigo he venido a hablar al tribunal sobre Alatra así que este testigo se presentó ante el tribunal que había aceptado este caso administrativo que llevaba el jefe de la policía de ese distrito el tribunal ha aceptado este caso sobre actividad misionera ilegal y lo está estudiando y aquí el testigo vino corriendo siendo jefe del departamento misionero de una diócesis eclesiástica local vino a testificar contra Alatra una simple pregunta ¿qué tiene que ver Alatra con eso? ¿saben lo que ha dicho? creo que nuestros amigos se lo dirán a cualquiera que esté interesado la gente mirará y lo verá por sí misma pero se los diré en pocas palabras Alatra es una secta peligrosa y que da miedo hace cosas malas mientras que la cabeza o el líder de Alatra es también es un líder de la sociedad creativa recuerden este paralelismo el líder de la sociedad creativa de ahí que sea una misma cosa de ahí que sea una organización religiosa al mismo tiempo este jefe del departamento misionero de la iglesia se presentaba como experto en extremismo y demás y en este punto comenzó la basura total permítanme divagar un poco sin ordenar un examen pericial el jefe de policía escribió una carta por alguna razón dirigiéndose a esta misma experta que es la jefa del centro de peritaje por así decirlo en su distrito sin embargo completamente por casualidad la persona a la que le envió una carta con una pregunta su pregunta era simple ¿es Alatra una organización religiosa? y de hecho ¿es peligrosa la sociedad creativa y es una organización religiosa? y esa señora le respondió en una carta que hasta ahora no hay ninguna decisión judicial que diga que Alatra es una organización religiosa pero basándonos en toda la información la sociedad creativa puede ser una organización religiosa y en determinadas condiciones puede llegar a ser peligrosa para la federación rusa subrayo no se trata de un examen pericial ni de un dictamen pericial sino solo de una respuesta por escrito a una pregunta ni siquiera una pregunta sino una respuesta a una pregunta de un hombre al que ella conoce bien en la que dice puede que sí o puede que no posiblemente sí o posiblemente no es solo una respuesta en una carta con respecto a la cual el juez dijo que también se tiene en cuenta como una opinión experta no es ridículo se trata de un análisis pericial en profundidad tan serio aceptado por el tribunal pero al hacerlo se niega a que el abogado acepte la pericia sobre Alatra realizada en Moscú ¿saben por qué? porque el peritaje fue encargado por Miss Alatra en un respetado centro de peritaje que realiza peritajes para organismos estatales y servicios serios y aceptan su dictamen a nivel gubernamental mientras que en este caso el juez local dice no no voy a aceptar este documento de nuevo un candidato de ciencias lo firmó todo pero ¿quién es? ¿de dónde es? ¿acaso puede ser un experto en religiones? así este juez critica un peritaje científico y jurídico una verdadera pericia pero al mismo tiempo tiene en cuenta una simple respuesta a una solicitud una carta banal una persona escribió una carta a otra que le respondió y esto se considera superior a la pericia oficial así en una provincia un juez sabe mejor quién es experto en qué pero este supuesto experto al que el jefe de policía escribió una carta de forma totalmente accidental ya saben pasa en la vida tiras dos dados y salen los mismos números y aquí totalmente por accidente resultó ser coautora de varios libros de este mismo jefe del departamento misionero de la diócesis de la iglesia local además aparece otro personaje el subjefe de la lucha contra el extremismo por casualidad es discípulo de este jefe del departamento misionero de este principal misionero en su zona todo es muy casualmente y lo gracioso es me hizo reír por eso me acordé en realidad una de las pruebas cuando vino corriendo trajo una copia impresa de una transmisión que acababa de salir personas y poder en Alatra TV así que nos miran bueno si nos miran hola camarada que Dios te ayude le digo a él personalmente entonces con la copia impresa de esta transmisión y entendí lo que le ofendió le ofendió el hecho de que en esta transmisión hablando con Tatiana le dije que se estaba produciendo un cierto desorden y una cierta privación de derechos porque en un sauna el jefe de la policía del distrito el jefe de la fiscalía perdón el juez y el jefe de la administración de la ciudad estaban en el mismo sauna con las mismas chicas con los mismos vasos de cerveza y se sintió ofendido por ello así que vino corriendo y llevó la impresión como prueba al tribunal que la aceptó saben por qué se ofendió porque no mencioné a su metropolitano que resulta que está en el sauna con ellos por lo que tiene tanta influencia sobre ellos y obliga a los servicios estatales a violar los derechos garantizados por la constitución de la federación rusa a pisotearlos sin más a fabricar casos de la nada y además a aceptarlo en los tribunales pero gracias a Dios como ya he dicho no en todas partes sino solo donde esta organización tiene poder sobre las fuerzas del orden y los jueces locales bueno no les contaré todo el circo es una película por cierto a mí me llamó persona marcada y a ustedes amigos de Alatra los llamó enfermos mentales dijo que en Alatra todos son mentalmente anormales desequilibrados en general no hay gente sana en Alatra si hubiera todos sanos todos estarían en su diócesis todos iríamos a su provincia a ellos y llevaríamos dinero a su metropolitano que por cierto en tiempos difíciles cuando había una pandemia cuando las iglesias se quedaban vacías y los obispos no tenían nada que pagar tributo arriba así a la diócesis y se decidió reducir el impuesto del clero arriba así tienen su propio impuesto peor que en el estado ellos desde arriba por lo visto al recibir poco dinero empezaron a cambiar y cambiaron al metropolitano pusieron a otro llegó e inmediatamente dijo entonces todos pagarán el impuesto en su totalidad es gracioso ¿no? eso demuestra por qué se pelean tanto qué es lo más importante para ellos y qué es lo que está a la cabeza pero esos son sus asuntos nadie se mete ahí pero lo curioso es que empezaron a acusarnos y este principal acusador y creador y hay una sospecha que no está apoyada por nada más que nuestras especulaciones y reflexiones de que este jefe del departamento misionero fue el que hizo que todo este escenario sucediera conocía a todos en todas partes y lo preparó todo e influyó directamente y estuvo presente en el juicio y lo que no es menos importante la decisión del tribunal se basó en la opinión subrayo solo en la opinión de este jefe del departamento misionero de la diócesis y del subjefe es decir su amigo subjefe de la lucha contra el extremismo su discípulo y amigo se trata de personas interesadas pero el juez siendo también una persona interesada y no teniendo ningún derecho moral a ser llamado juez a ponerse el manto y tomar cualquier decisión judicial sin embargo da una opinión porque tiene tal poder esto es verdaderamente un pisoteo de la constitución y de todas las leyes imaginables y todo esto fue necesario solo para añadir una línea a la sentencia del tribunal la sociedad creativa es un movimiento religioso si hacemos ese paralelismo con el pasado de alguna manera es todo tan asqueroso tan repugnante bueno no es esa la cuestión ¿de qué más acusó a Alatra? no solo somos todos esquizofrénicos sino que yo estoy marcado y soy el líder de Alatra y de la sociedad creativa lo que significa que sociedad creativa es también un movimiento religioso gracias a mí amigos así es como funciona ¿verdad? y aquí hay una pregunta simple ¿por qué es tan perezoso y no investigó la sociedad creativa? después de todo no hay ni puede haber un líder en la sociedad creativa sí hay responsables en los centros de coordinación pero yo no soy uno de ellos soy uno de los voluntarios una persona sencilla y corriente piénsenlo la sociedad creativa es un movimiento religioso y los líderes de la sociedad creativa son los que ahora mismo están comunicándose con otras personas con los que no conocen la sociedad creativa y hablándoles de las ventajas que recibirá la gente y de los beneficios de la sociedad creativa que realmente podemos realizar juntos para todos y cada uno incluidos estos camaradas ven incluso cuidamos de ellos y de sus hijos y solo les importa otra cosa los intereses de los que están a sus espaldas esas sombras que influyen en sus conciencias de nuevo ¿por qué alatrada tanto miedo? y este camarada dice claramente que en Alatra reunimos a personas mentalmente inestables para quitarles sus propiedades su dinero y explotarlas incluso sexualmente bueno es interesante entonces los reunimos a todos y simplemente los explotamos y les quitamos su dinero y sus propiedades y también los explotamos sexualmente ¿y quién habla? un representante de los que llevan siglos violando niños y haciendo cosas terribles pero nosotros no somos así no se etiquetan como tales pero ese es su derecho su visión y aquí hay muchas preguntas y a ellos también pero la gente ve la verdad la gente ve lo que es Alatra y todo lo demás pero ¿para qué lo han hecho? solo para crear un prejuicio ¿y qué es eso? vamos a analizarlo y en la conclusión que violando todo lo que se puede violar ya he hablado de ello incluso simplemente perdón por la expresión cagándose en la constitución de la federación rusa el juez de paz de la federación rusa que causó sufrimiento a personas inocentes da la conclusión de que 25.000 rublos por actividad misionera y legal deben ser pagados por la participante del proyecto sociedad creativa pero eso no es todo simplemente dice que el tribunal ha establecido que la sociedad creativa es un movimiento religioso miren lo simple que es ¿sí? pregunta ¿para qué? ¿para qué necesitan esta formulación? se lo explicaré a los que no adivinan y no entienden para empezar a utilizar esta expresión establecida por el tribunal en todas partes que disculpen la sociedad creativa es un movimiento religioso ¿qué quieren decir con movimiento religioso? no lo entiendo sinceramente está superando mi conciencia marcada como han dicho pero la cuestión es que ya está ¿qué va a pasar ahora? está claro que los abogados han presentado una apelación está claro que ahora esto será público y se iniciarán procedimientos porque incluso nosotros hay que entender la situación no vamos a darle publicidad pero estamos interesados en que se respeten los derechos constitucionales de los ciudadanos de todo el mundo vivan donde vivan así es como debe ser la gente no debe sufrir por los intereses de algunos si no se lo merece y eso es lo correcto eso es lo que creemos pero ¿de dónde sacan tanto odio hacia todo lo que se interpone en su camino? ¿y cómo puede interponerse la sociedad creativa? amigos permítanme darles una respuesta sencilla a día de hoy ningún estado está ni puede estar amenazado por la sociedad creativa aunque ellos lo afirmaron una vez más este jefe afirmó miren lo popular que es hoy este tipo que se ha convertido en nuestro número uno el primer violín de su orquesta sacerdotal pero ¿cuál es la cuestión? dijo que estamos intentando construir un estado dentro de un estado y estamos amenazando la integridad del estado ruso recuerdan lo que he dicho 20 años ¿y cuándo empezó? y esa es una buena pregunta ya saben no fui perezoso le pregunté a mis amigos ¿quién es él? echamos un vistazo rápido a la información en fuentes abiertas sobre él y ahora presten atención a por qué estoy hablando de él en realidad es un caso trivial y lo resolverán abogados y habría estado todo tranquilo como siempre igual que muchos otros casos que surgen voy a divagar ya saben se llenó el vaso volveré a ello en un momento en que al otro lado del globo en las comisarías los policías hacen una presentación para sus ciudadanos sobre la sociedad creativa en un momento en que en otros países completamente diferentes los policías hablan a la gente sobre la sociedad creativa en un momento en que en ese mismo país en la federación rusa un policía apoya a la sociedad creativa ayuda y explica cómo informar a la gente sobre la sociedad creativa adecuadamente y dónde para que no se produzcan infracciones administrativas y aparecen algunos lugares donde se aprueban tales leyes lo ven consideran que ya es una ley si hay un precedente y una decisión judicial ¿verdad? pero ¿para qué sirve realmente? ¿por qué le ponen esa etiqueta al proyecto? ni siquiera es una organización subrayo es un proyecto ¿y por qué necesitan etiquetarlo? ¿por qué necesitan ponerle...? algunas personas dirán ¿saben? en realidad es comprensible quieren llevar este caso a su esfera religiosa donde dominan donde pueden etiquetarlo de extremismo cualquier cosa y eventualmente pisotear de la misma manera que han pisoteado a muchas otras organizaciones religiosas diferentes que están permitidas por la constitución bueno pueden hacerlo fácilmente ¿por qué están tan ansiosos por gobernar? ¿por qué están tan ansiosos por el poder total en el campo espiritual en este país? y la respuesta es simple una vez más tenemos a este héroe nuestro un violinista es un historiador un escritor y un hombre inteligente ha organizado y dirigido muy bien esta operación especial para desacreditar a la sociedad creativa debemos rendirle homenaje sabe atraer y destacar a todo el que puede pero ¿quién es? echemos un vistazo ¿es peligrosa la organización que representa? después de todo fue él quien influyendo en las mentes de sus peligreses declaró abiertamente antes de las elecciones a la Duma lo diré otra vez para el rebaño de esta iglesia él representa la palabra de Dios la iglesia misma porque es el jefe del departamento misionero de esta diócesis y manipula las opiniones de la gente de forma muy hábil correcta legal abierta y discretamente sin mencionar apellidos sino señalando y explicando para que todo el mundo entienda a quien se ha mencionado dice gente tengan cuidado a las elecciones a nuestra Duma estatal van representantes de sectas terribles de sectas extremistas cuyo objetivo es destruir el estado porque escriben recogen los datos de todos nuestros ciudadanos escriben informes a los servicios especiales de América y van a nuestra Duma estatal y pide a la gente que sea cuidadosa y cautelosa y que vote solo a aquellos que han sido probados enseguida queda claro por quién por aquellos que apoyan a su diócesis es decir voten a aquellos a los que nosotros hemos bendecido y que trabajarán para nosotros porque los hemos puesto en el poder bueno eso lo he añadido yo tal vez esta persona nunca quiso decirlo directamente o tal vez solo estaba preocupado por el país en general violando los derechos constitucionales y el derecho a elegir y la prohibición de influir en la opinión de los votantes ven lo sencillo que es todo esta es su directa puede que haya divagado un poco pido disculpas como han dicho las personas así lo repito no tenía tiempo para ocuparme de estas tonterías yo pedí y mis amigos me ayudaron a recopilar información y lo que más me gustó fue que él como ciudadano tiene derecho a expresar su opinión siendo el jefe del departamento misionero de una diócesis de la iglesia ortodoxa rusa en más de una ocasión expresó su descontento directo con el presidente primero a regañadientes y con suavidad después directamente exactamente de la misma manera que 20 años antes de la caída del zar lo decían otros clérigos de la misma iglesia en el mismo país según los informes de los agentes de vigilancia y a dónde condujo eso merece la pena pensar en ello no no se trata de tenderle una trampa algunas personas pensarán que estoy intentando hacer ya saben cosas malas contra este hombre que le estoy tendiendo una trampa de ninguna manera no tengo ningún interés en eso el hombre está viviendo su vida y quiera viva como quiera es su deseo y su esfuerzo vivir como vive pero ¿tiene influencia esa persona? ¿y quién está detrás de él? al fin y al cabo hay que comprender que en esta organización existe una jerarquía muy rígida sin la bendición del metropolitano ni siquiera abriría la boca pero los metropolitanos cambian mientras que él se queda y sigue haciendo lo que ha estado haciendo en otras palabras esto indica directamente que colocan a sus diputados en la Duma Estatal es decir en el Poder Supremo lo hacen hábilmente de manera casual pero los apoyan y los impulsan una organización que está separada del gobierno lo diré de nuevo por la constitución una organización separada del gobierno empuja a su gente a los órganos del estado al más alto nivel y esta organización influye en la opinión de la gente de que su presidente es mal ¿qué sentido tiene eso? ¿quieren derrocar a su presidente como sueña con hacerlo medio mundo? uno puede entenderlos uno puede entender por qué quieren derrocar a Putin por qué quieren destruir a Rusia un país de recursos fuertemente armado que causa peligro y así sucesivamente pero tengo una pregunta amigos es para la otra parte la que quiere el colapso de Rusia díganme ¿qué conseguirán destruyendo Rusia derrocando a Putin? ¿creen que habrá paz? al fin y al cabo los que sueñan con ella también tienen sombras en su país ¿están seguros de que no se están creando ahora las condiciones para que ocurra lo mismo en sus países? gente miren con atención alrededor del mundo y vean lo que está pasando ¿a qué huele? ¿saben? cada plato tiene su olor ¿no acabará? de nuevo esto son solo conjeturas puede que no sea así estoy razonando como ciudadano de este mundo tengo derecho a razonar ¿no acabará todo esto en un gobierno mundial? ¿creen que no? hay países como China por ejemplo donde la religión está en un segundo plano son más bien ateos etc la gente es más atea está mucho más cerca de las cosas prácticas están equivocados amigos a pesar de toda la estructura que controla la población de China a pesar de sus servicios ellos trabajan muy bien ya hemos observado durante mucho tiempo el trabajo de esta organización miren por ustedes mismos y verán muchas cosas muchas cosas que están sucediendo y que aparentemente no deberían estar sucediendo en China pero que por otro lado parece natural que estén sucediendo todo se puede justificar según se mire del mismo modo podemos considerar que una orquesta está bien tocada tienen las notas tocan pero sin director tocarán según las notas pero cada uno tocará sus propias notas a destiempo y cometiendo errores entran a tiempo o terminan mal y todo lo que toquen se convertirá en un caos pero aquí se traza claramente una mano la mano fuerte del director de orquesta quien quiera ver verá encontrará pero volvamos a Rusia así que vemos el extremismo obvio y la manifestación de yo diría de nuevo no en este hombre no es demasiado superficial y demasiado desarrollado intelectualmente para hacer este tipo de cosas es solo uno de los músicos y está lejos de ser el primer violín pero vemos que alguien ya ha valorado al presidente ruso en 25.000 rublos ese es el precio de la realidad no les ofende amigos me dan ganas de preguntar hasta cuándo he aquí la respuesta si existe o no pero de hecho existe es gracioso ridículo y da pena es una pena por las personas honestas por los verdaderos voluntarios que se esfuerzan por mejorar la vida de cada persona pero hay quienes buscan la sombra como las cucarachas toman un trozo y huyen y en la sombra se lo comen tranquilamente para que nadie interfiera ¿por qué? hay muchas organizaciones diferentes en el mundo pero ¿por qué esta organización en particular esta secta extremista radical dedicada al terrorismo internacional teme más a la sociedad creativa? bueno solo acaba de empezar a temerle pero ha estado luchando contra Alatra desde el primer día incluso antes mucho antes antes incluso de que Alatra existiera ya ha estado luchando contra ella y creo que vale la pena hablar de ello así pues aquello está claro lo dejaremos para ustedes los que deben resolver estos problemas en su país si les gusta que sea así cada persona es libre de decidir y tomar decisiones sobre su propio país nosotros incluido yo como voluntario del proyecto sociedad creativa no tenemos derecho a interferir en otro país y desde luego ni a oponernos ni a cometer ninguna acción contra el país del que soy ciudadano ni a cometer ninguna acción contra las autoridades ven lo bien que lo estamos haciendo lo hemos implementado especialmente y lo seguimos para que sea conveniente para todos pero sin embargo causamos miedo en alguien ahora Alatra es hora de hablar de ella ¿qué es lo que da tanto miedo? echémosle un vistazo ¿qué es Alatra? sencillamente Alatra es la fuerza de Dios en términos modernos pero ¿por qué hay tanto odio? ¿y por qué hablamos de una secta extremista radical implicada en el terrorismo internacional? hay muchos ejemplos pero en este caso vamos a hablar de Alatra echemos un vistazo Alatra de hecho por sí misma no es ni puede ser una religión Alatra como tal no es más que una enciclopedia ni más ni menos es la base sobre la que fueron construidas en principio todas las religiones es de lo que hablaron todos los profetas sí algunos de ellos hablaron en su propio idioma otros en otro idioma pero hablaron en esencia de lo que Dios les dijo de la verdad y de la esencia y esta verdad y esencia la quinta esencia misma de todos los profetas de lo que el Señor Dios mismo envió aquí a través de sus mensajeros no es otra cosa que Alatra y he aquí la cuestión ¿por qué se lucha tanto contra ella? y ¿por qué la lucha contra ella es extremismo internacional e incluso peor extremismo radical o aún peor es realmente terrorismo internacional? ¿tenemos derecho a decirlo? lo diré como voluntario de Alatra sí tenemos derecho a decirlo y he aquí un ejemplo sencillo les contaré un poco de historia cuando Alatra apareció era el año 2013 en Ucrania empezaban los conocidos acontecimientos el Maidán el deseo de cambio en el país todo el mundo esperaba lo mejor y el año 14 justo cuando el presidente huyó empezaron las hostilidades dentro del país con el este de Ucrania como si todo el mundo estuviera ocupado pero no todo el mundo comenzó una oposición activa la prensa empezó a cubrir Alatra de forma muy negativa decían en particular en Ucrania que Alatra es una organización pro-Putin es un mundo ruso es una secta pro-rusa que pretende desestabilizar Ucrania los participantes incluidos yo y muchos participantes de Alatra fueron incluidos en Mirot-Vorets y comenzó esa seria oposición a Alatra al menos públicamente se exigió al servicio de seguridad de Ucrania SSU y a otros servicios que comprobaran de dónde procedía el dinero se afirmó que el servicio federal de seguridad de la federación rusa paga y financia todos los gastos de Alatra pero lo más interesante no es esto lo más interesante es que casi exactamente lo mismo empezó en la federación rusa me adelantaré un poco luego volveré en las historias para dejarlo claro imagínense hace muy poco en los últimos años ha habido un enfrentamiento directo entre dos antagonistas Rusia y Ucrania hay hostilidades reales nadie los llama guerra pero para nosotros los ciudadanos es una guerra real nuestras casas han sido destruidas nuestros familiares y amigos han sido asesinados esto es la guerra una guerra de verdad en estos países no hay cooperación política pero al mismo tiempo justo en el momento de este enfrentamiento entre occidente y oriente en el territorio de nuestro país Ucrania los canales centrales de Ucrania muestran un montón de historias negativas según un cierto guión sobre Alatra y las mismas historias se muestran en los canales centrales de la federación rusa ya saben las historias que se mostraron en los canales ucranianos que decían que esta es una organización prorrusa que hemos elevado a Putin en Alatra al rango de Dios que todos le rezamos y exactamente lo mismo solo que excluyendo a Putin y que se trata de una organización prorrusa sustituyéndolo por el hecho de que se trata de un proyecto de la SSU se muestra en los canales centrales rusos diciendo que para encubrirlo el servicio de seguridad de Ucrania está utilizando técnicas tales como introducir a gente en el Mirot-Borets para que en Rusia piensen normalmente de ellos saben es un montaje pero en realidad es un proyecto del SSU otros empezaron a ir aún más lejos no importa pero las mismas historias las mismas caras todo es exactamente igual se habla un poco sobre Alatra y se da mucho material negativo sobre absolutamente otras organizaciones que no tienen nada que ver con el proyecto Alatra sobre la hermandad blanca sobre todas las demás organizaciones que se han desacreditado en la historia de nuestro tiempo y todo esto se mezcla con Alatra es decir es una clara manipulación es realmente así también nos llamaron e insultaron en todas las formas posibles y como uno de los epítetos que se suponía que debía ausentar a la gente de nosotros alejarla nos llamaron secta la secta Alatra ¿saben? a mí me da gracia la palabra secta no me asusta en absoluto ¿por qué? una secta significa un secuestro que se separa de algo entero ¿de qué podría separarse Alatra? ¿se separó Alatra de Dios? Alatra es el fundamento de todas las religiones de lo que habló el profeta todo profeta que trae aquí un mensaje de Dios ¿cómo podría la verdad separarse de la verdad? no hay manera esto no encaja pero si encaja digamos a un fragmento a un secuestro de la humanidad ¿y quién de nosotros no es sectario? díganme ¿somos al día de hoy una humanidad unida? no ¿somos toda la humanidad? ¿una sola civilización? no estamos divididos todos somos sectarios hay quienes traen luz aquí como velas en la oscuridad absoluta cuando hay una sola vela no puede disolver toda la oscuridad de este mundo con su luz pero cuando hay millones de esas velas y sobre todo miles de millones la oscuridad retrocede sin embargo hay quienes temen la luz como las cucarachas cuando enciendes la luz todas se dispersan bajo el zócalo llevando todo tipo de migas que se han caído de la mesa de la misma manera algunas personas tienen miedo a la luz y en cuanto la ven intentan apagarla y vale la pena reflexionar sobre quienes son esas personas que actúan contra la luz a propósito y deliberadamente tienen algo que ver con aquel a quien llamamos Dios tienen su propio Dios y sus propios objetivos y estos objetivos son exactamente opuestos a nuestros deseos los deseos de la gente corriente de nosotros miles de millones esos pocos buscan hacer cualquier cosa para dominar mientras que nosotros simplemente queremos vivir y eso es algo en lo que vale la pena reflexionar no es así amigos sólo tengo curiosidad en su opinión qué clase de organización es esa para poseer suficiente poder y autoridad y ser capaz de dictar a los periodistas y a los canales centrales de dos países que hoy están siendo antagonistas y sin embargo son capaces de promover las mismas historias y perdón de la misma manera dirigir a los periodistas para que fabriquen historias extremadamente negativas y las publiquen en todo el país en diferentes países que están en oposición directa entre sí una organización que también tiene poder en todo el mundo díganme qué clase de organización es esa vale la pena reflexionar sobre ello ¿verdad? qué clase de fuerza persistente y poderosa es esa al mismo tiempo los mismos periodistas que nos enviaron a nosotros a nuestra gente los periodistas que filmaron alteraron y distorsionaron todo lo que se les decía a veces sin siquiera escuchar sólo necesitaban filmar un poco para luego alterarlo distorsionarlo y hacerlo parecer extremadamente negativo los mismos periodistas dijeron lo siento los curas nos pagaron para hacerles eso es curioso pero ellos dijeron que los curas pagaron para hacerles eso trátenlo como relaciones públicas negras no se ofendan con nosotros ¿por qué habríamos de ofendernos por quienes viven en el mismo mundo que nosotros en el que el dinero ha sustituido a Dios en el que nuestra prosperidad personal y nuestro trabajo han sustituido al concepto de honor y simplemente de humanidad así es el mundo por lo tanto les he contado a ustedes lo que está sucediendo literalmente en nuestros días todo esto ha sucedido hace muy poco más aún historias similares surgen en Europa incluso los principales medios de comunicación en Estados Unidos están utilizando narrativas idénticas ¿qué es lo que da tanto miedo de Alatra? ¿y a quién le da miedo? de hecho cuando empezaron los acontecimientos post-Maidán cuando la guerra estaba en marcha cuando empezó la ola de la idea nacional de oposición a Rusia y a todo lo ruso en aquel momento es desagradable decirlo y recordarlo amigos en aquel momento nuestros participantes los participantes de Alatra que no tienen ninguna relación ni con el gobierno ni con los asuntos estatales ni con la política en absoluto ni siquiera con las religiones ¿por qué? porque en realidad Alatra es muy bien percibida por los que creen en Dios por esos mismos clérigos tanto del cristianismo como del Islam y no hace más que reforzarles en su fe y en su amor a Dios no les expulsa de sus templos y de sus religiones pero les da comprensión y les facilita la búsqueda ya saben como un buscador en nuestro dispositivo del mismo modo Alatra les ayuda a encontrar esas semillas primordiales que trajeron aquí los profetas sin embargo surge una seria oposición hacia Alatra Jóvenes radicalizados con ideas nacionalistas irrumpen en las casas de nuestros participantes por la noche en un momento en que algunos de ellos tenían niños incluso bebés y ancianos en sus hogares y bajo la amenaza de asesinarlos y ejecutar a ellos y a sus familias empiezan a enseñarles a amar su patria y a enseñarles cómo deben vivir saben esto es desagradable esto ocurría en Ucrania Occidental y en todo el país tipos similares irrumpieron durante las llamadas internacionales de nuestros participantes con participantes de otros países hay grabaciones de video de ellos lo tenemos todo fue muy desagradable doloroso y aterrador para la gente no puedo contarles lo que experimentaron pueden contárselo ellos mismos si a alguien le interesa pero puedo contarles lo que viví yo si tienen curiosidad y cómo afectó a mi vida en particular estoy acostumbrado para ser sincero he sido perseguido por ellos desde mi primera juventud y sucedió que incluso en mi primera juventud miraba a la muerte a los ojos más a menudo de lo que miraba mi propio reflejo en el espejo bueno sí palabras enfáticas pero es verdad amigos me han matado muchas más veces de los dedos que tienen ustedes y la pregunta es por quién y por qué y por qué motivos por la verdad de hecho por la verdad y por la luz que la oscuridad no puede soportar Alatra en realidad no podría y no puede amenazar a ninguna religión a ningún país o a ningún partido político no puede amenazar a nadie excepto a una organización en este mundo tampoco puede hacerlo la sociedad creativa tanto Alatra como la sociedad creativa solo pueden ser una piedra de tropiezo para esta secta extremista radical dedicada al terrorismo internacional espero que entiendan ahora por qué digo terrorismo internacional asimismo lo que escuchamos ahora sobre qué ocurre en la federación rusa en relación con la sociedad creativa y para acusarla se introduce Alatra ya saben como una piedra de tropiezo exactamente lo mismo ocurrió en Ucrania cosas similares también ocurrieron en otros países y las personas sufrieron de la misma manera a causa de los que violaban los derechos constitucionales y los derechos internacionales de los ciudadanos pero por qué hacían eso y de nuevo por qué le da tanto miedo a estos representantes de la secta más antigua la respuesta la respuesta está en la historia y en su deseo de dominio no les gusta la verdad no les gusta que se revele la verdad lo que han estado ocultando durante siglos de hecho han estado controlando esos procesos que destruyeron bibliotecas artefactos y toda la historia destruyeron los sádices destruyeron a los primeros cristianos y todo tipo de registros que podrían formar parte de la verdadera biblia la enseñanza dada por jesucristo la verdad es amarga para ellos porque es como una luz que desvela toda la oscuridad y puede cambiar los acontecimientos que esos guardianes quieren cometer en aquella época hubo por desgracia momentos duros en la vida de nuestra gente pero gracias a Dios la gente se mantuvo firme pero los tiempos actuales no son más fáciles en lo que respecta a Alatra como podemos ver sigue siendo una piedra de tropiezo para ciertos individuos individuos que arruinan imperios su principal objetivo es la destrucción y son ellos los que pretenden acusar a Alatra de extremismo son las personas volvemos de nuevo a la federación rusa que organizaron un juicio como el que acabamos de contarles violando todas las leyes y de nuevo utilizaron a los que pasan tiempo juntos en el mismo sauna donde una mano lava la otra y no solo la mano donde todo está manejado y controlado por ellos por ejemplo respecto al sensei de Shambhala libro 4 adoptaron la resolución de que este libro contiene signos de extremismo hay literalmente unas cuantas frases que se ajustan a enciclopedias que fueron escritas en su propio país ¿cómo puede ocurrir algo así? sin más simplemente lo que hicieron así y tienen influencia sobre las autoridades sobre los jueces y es extremadamente difícil probar nada sí, la gente la gente presentó una demanda continúan con el litigio y tal vez presenten más demandas pero sin embargo se aprobó la prohibición la prohibición se aprobó sobre este libro el estigma del extremismo se ha extendido por todo el mundo debido a unas cuantas frases y muchas personas ya empiezan a decir en los medios de comunicación que Alatra es una organización extremista extremismo significa división es a lo que se dedican a esos individuos y es lo que hacen las fuerzas del orden separar a la gente y crear tensiones ya saben como en un resorte que se aprieta crean tensión entre la gente con sus acciones violando sus derechos y la ley y aprietan tanto que algún día el resorte se enderezará los que están detrás de estas fuerzas del orden esperan que cuando este resorte en forma de masa humana empiece a enderezarse podrán ajustar su movimiento en la dirección que necesitan pero no les gusta Alatra y he aquí un ejemplo sencillo para demostrar que se trata de terrorismo he mencionado a las personas que sufrieron realmente sufrieron ahora les hablaré un poco de mí solo un poco y les diré por lo que les he contado esto tomemos unos meses del año 2015 de mayo a julio empezaré paso a paso tenía la misma ruta iba al trabajo del trabajo iba al centro de coordinación y luego a ver a mis amigos los que se han convertido la ruta era sencilla y siempre se repetía o así o así un día me di cuenta cuando conducía hacia el trabajo hay coches de esos que a veces notas aunque intentan ocultarse de alguna manera y cambian por alguna razón identifiqué dos coches no sé por qué aunque las matrículas de esos coches cambiaban me fijé en dos coches con los que me cruzaba a menudo un sedán gris Skoda Octavia y un todoterreno Prado Negro las matrículas eran diferentes pero los coches eran los mismos y de alguna manera aparecían accidentalmente como si controlaran mi paso naturalmente empecé a conducir más despacio y a entrar en la curva con un radio mayor dándome cuenta de que alguien tenía interés en mí se lo diré enseguida no era ni mucho menos la primera situación así y es solo un episodio incluso con respecto a Alatra con respecto a mi vida este es un claro ejemplo de que después de otra publicación que había salido en abril y naturalmente había influido en la opinión de la gente me fijé en los coches que encontraba con frecuencia así cuando salía de casa de mis amigos hay un callejón bastante estrecho justo para que pasen dos coches con vallas muy juntas y una acera estrecha me di cuenta de que justo cuando giré hacia mi casa así estaba estacionado ese Skoda Octavia mientras que un poco más lejos en el borde de la acera del lado opuesto había un camión a una distancia suficiente pude ver que el camión estaba simplemente estacionado pero cuando miré a la izquierda en el cruce vi un todoterreno negro a cierta distancia entendí que había llegado la hora estaba conduciendo un coche en el que mis amigos insistieron para que el coche tuviera un exceso de potencia en el motor y había un botón interesante y mágico llamado Sport para ser sincero ese día lo pulsé por primera vez pulsé ese botón Sport y como de costumbre con un radio de giro suficientemente amplio salí despacio y me limité a conducir pero cuando alcancé a ese Skoda inmediatamente se puso en movimiento saben a veces te acercas a un coche el conductor no se da cuenta de tu presencia y accidentalmente empieza a moverse también pero en ese momento el camión aceleró en mi dirección por el retrovisor vi que el todoterreno negro Prado se acercaba a mí era una caja clásica y si no hubiera sido por ese botón y por la atención de mis amigos que les agradezco ahora no estaría hablando con ustedes literalmente en un segundo que me dio este coche con su potencia y ese botón mágico que por cierto prácticamente no utilicé después y justo pasando al lado de ese camión y ese Skoda que me empujaba hacia el lado izquierdo del camino logré salirme si puede que fuera una coincidencia después de todo esas cosas suceden en la vida no metemos en malas situaciones en la carretera suceden por supuesto seguramente podemos pensar que fue una caja clásica un accidente un accidente de tráfico que alguien quiso hacer eso se puede atribuir a esa secta oculta secreta y poderosa y algunos dirán si hubieran querido simplemente te habrían eliminado claro por supuesto esto es lo que sucedería dos semanas más tarde cuando estaba en el estacionamiento de la tienda Epicenter mientras mi mujer compraba decidí cargar parte de la mercancía en el coche los hombres que acompañaron a sus esposas a las grandes tiendas entienden lo que es esto a veces uno quiere escaparse para fumar tomar el aire y simplemente distraerse de todas esas compras pequeñas al fin y al cabo no es una tienda de pesca en la que puedes andar todo el día ¿verdad amigos? así que eso es lo que decidí hacer y la excusa era decente la mercancía ya estaba comprada dije voy a pagar descargar esto en el coche y vuelvo resultó que la plaza del estacionamiento junto a mi coche estaba libre así que cargué mercancías en el monetero y me quedé de pie cerca del coche fumando vi a dos personas con uniforme de camuflaje caminando en aquella época ustedes mismos lo entienden había hostilidades en el país y la gente con esos uniformes andaba por todas partes aquellos dos hombres caminaban y me miraban naturalmente ¿a quién más iban a mirar? solo había coches alrededor no había gente y estaba solo yo la situación era algo normal y natural pero si alguno de ustedes ha visto los ojos de una persona que quiere matarte y se acerca a ti las dudas desaparecen uno de aquellos hombres se dirigió directamente hacia mí mientras que el otro empezó a rodearme porque había un espacio vacío entendí son conjeturas y reflexiones mías que decidió ir más allá de la periferia de mi percepción llevaba en las manos una bolsa en las que había llaves documentos y todo tipo de pequeños objetos y en la mano del tipo que se me acercó brilló la hoja de un cuchillo que escondió detrás de la pierna su movimiento automático al sacar el cuchillo indicaba que no era la primera vez que lo sujetaba además vi su mirada y todo lo demás pero tenía una bolsa y al menos alguna posibilidad realmente la tenía no me quedaba otra opción para no dejar que su cómplice traspasara la periferia de mi percepción y simplemente di un paso era una situación normal y una decisión normal por mi parte por regla general un movimiento así detiene a las personas que se te acercan y esos compañeros también se detuvieron le miré a los ojos y le pregunté ¿de verdad quieres hacer esto? nos miramos a los ojos literalmente durante unos segundos su cómplice estaba quieto mirándonos este hombre cambió la mirada y dijo no yo le dije gracias se dio la vuelta y se alejó y su compañero le exigió tal vez el hombre con el cuchillo solo quería acercarse y preguntarme si tenía un afilador nunca se sabe el cuchillo del hombre podría estar desafilado o quería pedirme un cigarrillo y percibió mis palabras ¿de verdad quieres hacer esto? como ¿de verdad quieres envenenar tu cuerpo con nicotina? pensó fuma es perjudicial y mirándome diría no no quiero tener el aspecto tan viejo y malo como tú así que dijo no dio la vuelta y se fue ¿puede ocurrir algo así? sí puede sin embargo por si acaso tal vez no hice bien pero involucré a mis amigos que tenían al menos alguna posibilidad de esa misma fuerza de seguridad de hacer averiguaciones sobre una grabación en video de ese momento ya que había muchas cámaras de vigilancia en el estacionamiento y ya saben eso también ocurre justo en ese momento los informáticos estaban ajustando las cámaras y no se grabó nada no quiero decir nada esas cosas pasan es una coincidencia lo que pasa es que a veces hay tales coincidencias que empezamos a exagerar y de alguna manera nos aplicamos a nosotros mismos ¿saben? hay personas que ganan dinero en los casinos después de todo se dice que solo un casino puede ganar en un casino pero hay ejemplos de gente con suerte tal vez eso también fue alguna coincidencia puede ser pasó casi un mes sí más o menos tal vez incluso un poco más era la segunda quincena de junio terminé mi trabajo trabajaba en el territorio de Labrakevo-Pecherskaya y así tenía mi propia clínica mis amigos recuerdan saben imaginan lo que es a las 6 de la tarde en un Labrakevo-Pecherskaya en un día soleado entonces ponía mi coche justo detrás de la puerta para no tener que maniobrar cuando hay mucha gente cuando venía por la mañana había poca gente llenó a trabajar pero por la tarde ya estaba lleno de gente así que siempre estacionaba mi coche de tal manera que la parte delantera de mi coche diera a la barrera y a la carretera para no tener que maniobrar ya sabes para no poner en peligro a la gente además no siempre es práctico así que todas las mañanas daba la vuelta al coche salía de él volvía después del trabajo me sentaba y me iba pero esta vez al salir me fijé en un Volkswagen blanco estacionado junto a mi coche lo que me llamó la atención fue que entre los turistas la multitud de gente había cinco personas camufladas como se suele decir calcos barbudos jóvenes atléticos con camuflaje y gafas de sol un clásico cabe mencionar que en aquella época había mucha gente con uniforme de camuflaje y la barba se convirtió en parte integrante de los participantes en la OAT operación antiterrorista e incluso los que no participaban y no tenían ninguna relación con la OAT empezaron a imitarlos y también llevaban barba no es nada sorprendente en absoluto así que me acerqué a mi coche para subir mientras a cada lado surgieron dos de estos hombres camuflados me di cuenta de que el sexto hombre era el conductor así que era una posición interesante a los que les interesa yo estaba cerca de la puerta de mi coche dos a un lado dos al otro de todas formas no había donde correr la situación en sí y su posición era tan clásica que dada mi edad y exceso de peso cualquiera de mis acciones sería inútil sobre todo porque dos de ellos con solo mover un poco sus abrigos mostraron las armas de fuego pero su comandante según entendí se paró frente a mí detrás de mi coche y me sugerió que simplemente pusiera mi bolso con la llave sobre el coche y siguiera a estos tipos a su coche a este Volkswagen blanco me dijo me miró y me dijo no querrás que gente inocente salga herida aquí ¿verdad? naturalmente yo no quería eso sobre todo porque todo era inútil de todos modos pensé si la gente se ofrece a llevarme un paseo ¿por qué no hablar? son tan cultos o más bien no me dijo tú sino que me dijo ¿a usted le gustaría dar una vuelta señor? es decir se dirigió a mí de usted y luego me trató exclusivamente de usted era un hombre culto y cortés en ese momento se abrió la puerta dos de ellos entraron primero seguidos de mí era una posición correcta ellos se sentaron primero luego estaba yo y los otros dos estaban en sus sitios y el comandante como lo llamé para mí es decir el líder de este grupo porque en principio era el único que hablaba los demás callaban y él también estaba sentado correctamente es decir yo no tenía ninguna posibilidad ¿saben? cuando una persona se encuentra en estas situaciones no importa cuántas veces hayas estado en ella la conciencia siempre se activa y es muy interesante observar cómo tu conciencia busca diferentes opciones que son válidas cuando algo ocurre de repente actúas por reflejo pero cuando tienes tiempo para pensar tu conciencia empieza a fantasear y a inventar escenarios increíbles sin embargo al mismo tiempo escuchas las sugerencias de tu conciencia y te das cuenta a qué tipo de situación podría llevarte a veces elegimos cuando las sugerencias son correctas mientras que en este caso incluso la conciencia se callaba era como en ese chiste ahora dice es definitivamente el final así fue entonces fuimos hacia el embalse de Kiev cruzamos la presa y seguimos estuvimos en silencio nadie dijo una sola palabra tampoco tenía sentido entablar conversación ya que me habían invitado me lo contarían hemos llegado un poco después de pasar la presa adentramos en el cinturón forestal hasta llegar a un hermoso claro también no lejos de la carretera a sabiendas mi conciencia me dice escucha ya que hemos llegado aquí y hay una carretera cerca ya está al menos no se usarán armas al menos hay alguna oportunidad la conciencia siempre está buscando una oportunidad es tan divertido observarla esta conciencia salieron el comandante y dos hombres ya estando fuera del coche el comandante pidió que saliera cuando salí dos hombres estaban a los lados y el comandante también estaba a cierta distancia me señaló hacia el centro del claro me dirigí hacia ese centro los dos hombres salieron y la conciencia dijo al menos hay alguna oportunidad no dispararán puedes correr pero inmediatamente dijo ya eres viejo y gordo has comido demasiado permeni para huir de jóvenes atléticos ya saben sugiere y acosa al mismo tiempo es interesante cómo funciona la conciencia en un momento así sin embargo me fijé en cómo estaban de pie su disposición era muy correcta no en fila no en línea no sino con una disposición adecuada ya saben en una pequeña cuña sin estorbarse unos a otros y yo permanecía a la vista de todos no importaba por dónde corriera pero la conciencia dijo no dispararán y en ese momento los dos hombres que estaban a los lados del comandante como si fuera una orden sacaron silenciadores y los instalaron en sus armas la conciencia dijo bueno esta no es la opción dispararán y entonces vi al conductor que tiró una pala a pocos metros de mí y la conciencia dijo mira una pala bueno yo era perfectamente consciente de que era un flaco favor en ese caso algunos dirán una pala da al menos una oportunidad es una oportunidad de crear el caos y obtener heridas que te harán sufrir durante mucho tiempo pero acabará igual lo que tampoco era deseable mirando a los hombres vi que eran profesionales mientras que la conciencia me reconfortaba al menos no fallaran el blanco en esa situación era bastante conveniente amigos créanme es verdad a continuación ocurrió algo interesante el comandante dijo cabe mientras cabes vivirás yo dije no lo haré verás me dirigí a él exclusivamente de tú los que entienden comprenderán es una pequeña provocación de irritación al menos alguna posibilidad le dije verás a ti y a tus muchachos le pagan por hacer el trabajo por eso no trabajaré si quieres disparar dispara si esto sucede que así sea ¿saben? si Dios te manda un billete de vuelta no lo entregan los ángeles Dios se lo ordena a Satanás y este último envía a sus esclavos a entregarte este billete por lo tanto no tiene sentido rechazar este billete ya te ha sido entregado esto es normal aunque la conciencia está en contra la conciencia tiene miedo como todo el mundo y busca caóticamente una salida curiosamente el comandante me preguntó ¿entiendes la diferencia entre recibir un disparo en la cabeza y en el vientre? le respondí claro que sí me dijo si cavas una fosa te dispararemos en la cabeza si no cavas una fosa te dispararemos en el vientre y la cavaremos nosotros mientras cavemos sufrirás y luego te enterraremos vivo a lo que yo le respondí no importa cómo mueras si mueres en este caso si cavo es como si huyera corriendo al pie de una montaña a la vista de un francotirador moriría de todos modos pero cansado en cuanto al dolor ¿quién ha dicho que no acertarás ni fallarás y que no sentiré dolor? pero al menos no estaré cansado intenté hacerle hablar un poco pero mis palabras no llegaban a sus oídos y me dijo es tu elección entendí que se acercaba el momento le dije espera tengo una pequeña petición incluso los muyahidines cumplían esta petición cuando nuestros chicos lo pidieron necesito el último cigarro dije miren chicos les he ahorrado tiempo si yo estuviera cavando habría estado cavando durante mucho tiempo naturalmente prolongaría mi vida y ustedes se verían obligados a mirarme porque no quieren cavar la fosa a ustedes mismos pero la cavarían mucho más rápido mientras tanto solo les pido un cigarro que me fumaré en tres minutos les dije les ahorro tiempo además si me dan un cigarrillo les contaré mi parábola favorita no se aburrirán el comandante miró a uno de sus hombres que estaba de pie un poco más lejos sacó un cigarrillo y empezó a encenderlo y la conciencia dice ahora es el momento él también está armado y te va a dar un cigarrillo y esta es tu oportunidad bueno ahí estaba lo gracioso simplemente me tiró un cigarrillo me di cuenta de que delante de mí definitivamente no estaban los niños cero oportunidades tomé el cigarrillo les conté la parábola y antes de terminar de contarla me di cuenta de que los dos que estaban de pie un poco más lejos dieron medio paso atrás y dieron la vuelta un poco pero al comandante y a los dos hombres a su lado con las armas en la mano ni siquiera les tembló un músculo de sus caras o cuerpos no les conmovieron en absoluto mis historias mis esfuerzos por establecer algún contacto pero el comandante empezó a pensar y me preguntó ¿por qué no te ofreces a pagar? dijo la gente suele hacer eso ofrecer más así que le dije sabes incluso si encuentro el dinero para pagarte y eres el tercero en dos meses ¿cómo pagaré al cuarto? que definitivamente vendrá después de un segundo dijo ¿acaso no tienes miedo? lo miré y le dije cambiamos de sitio y comprenderás que la conciencia de cada persona reacciona según el lado del mostrador en el que te encuentres entonces sonó una frase que me dio derecho a contarles esto me preguntó ¿y qué hizo usted realmente que los sacerdotes ordenaron matarte? por supuesto yo entendía quién había ordenado que me mataran y quién en general estaba en contra de Alatra y por qué les respondí porque digo la verdad porque a la noche no le gusta el amanecer y a la oscuridad no le gusta que arda una vela lo asombroso fue que este hombre asintió con la cabeza y le dijo a uno de sus genízaros devuélvele las llaves este simplemente me tiró las llaves de mi coche se dieron la vuelta y se marcharon y entonces este comandante se detuvo miró en mi dirección y quiso decir algo pero al parecer no encontró las palabras subieron al coche y se marcharon ¿por qué les he contado esto? porque incluso los asesinos que me enviaron son mucho más humanos y decentes que quienes los enviaron y lo más interesante es que después de tomar las llaves tuve que volver andando a Labra llegué ya era cerca de no tenía prisa para ser sincero varias veces pedí prestados cigarrillos a los transeúntes hasta que llegué eran las 2 de la mañana el comienzo de la tercera hora y así quien conoce en Labra hay un puesto de seguridad con cosacos con los que tengo amistades de hace muchos años una barrera así uno no puede acercarse simplemente a mi coche te tienen que permitir entrar además así había cámaras al menos unas cuantas seguramente cuando me acerqué a los cosacos les dije disculpen chicos pero había un coche estacionado aquí me fui con los chicos con mis conocidos y olvidé algunos documentos con ellos y cuando nos separamos no me llevé el móvil ¿no podrían comprobar las cámaras para ver quién estaba aquí? para saber quiénes son al menos por la matrícula y así poder recoger mis cosas los cosacos se sorprendieron al verme dijeron también vimos que su coche estaba parado aquí y ¿por qué usted no se fue? las luces de la clínica estaban apagadas y no había nadie fuimos a comprobarlo el coche seguía así y pensamos que se había averiado y lo más interesante es que cuando les pregunté incluso con indirectas pregunté por un Volkswagen blanco me dijeron no no vimos a nadie tal vez no era nuestro turno tal vez otros chicos saben prometieron comprobarlo mañana al día siguiente y de todos modos avisarme y ¿saben qué es lo sorprendente? las cámaras no funcionaban dicen que eso pasa y esos cosacos que estaban de turno no vieron nada ni a nadie dejaron entrar y salir a este coche con militares que resultaron pasar desapercibidos para nadie para nadie para nadie en absoluto ya sabes tal seis personas cinco de ellas andaban cerca de mi coche subieron al coche conmigo y sin embargo no fueron vistas por nadie esa es la historia no hay nada bueno en ello y en principio mi vida ha sido así desde mi juventud me he enfrentado por circunstancias del destino a varias manifestaciones similares desde mi primera juventud y para ser sincero por aquel entonces pensaba que no llegaría a la edad adulta que podría formar una familia era algo ya saben poco realista para mí ¿por qué? porque aprendí que podía ser un peligro para mi familia entonces lo necesitaba pero Dios arregló las cosas a su manera lo cual tal vez era lo correcto de lo contrario ¿cómo podría haber probado esta fruta? y sin probarla ¿cómo entendería a los que tienen una familia que tienen hijos y responsabilidad? y ya teniendo familia con niños pequeños gracias a esos mismos guardianes tuve que abandonar mi propia casa y con niños pequeños digamos llevármelos y tuvimos que cambiar de casa más de una vez sí para otros incluso parientes las circunstancias eran si lo miras desde fuera ya saben como en una orquesta todo parecía comprensible y las razones que surgían eran comprensibles pero esas eran solo las razones visibles sin embargo ¿qué había detrás de ellas? y ¿quién estaba detrás de ellas? de hecho tal vez en este momento esto será una revelación para mi familia y amigos tal vez o tal vez lo adivinaron y lo vieron todo porque han pasado por mucho es verdad hubo momentos en que yo estaba con niños pequeños en brazos en lugares donde bueno lejos de casa y realmente sin un centavo para comprar un pedazo de pan para mis hijos no tenía dinero pero tenía amigos esos amigos que también estaban necesitados y tenían familia pero compartían su último pan con mi familia y entonces mis amigos se convirtieron en parte integrante de mi verdadera familia y eso dice mucho de cuánta gente buena hay en nuestro mundo a veces no nos damos cuenta de los que están a nuestro lado mientras que otras veces hay personas a nuestro lado que están dispuestas a apuñalarnos por la espalda en cualquier momento mis amigos también conocen a otro amigo mío de nuevo que fue tentado por ciertos representantes de esta organización y ni siquiera los reconoció aunque conocía la historia de mi vida sabía mucho de mi infancia desde el círculo de mis propios amigos estaba preparando un grupo que debía asesinarme era frecuente algunos dirán que a todos se acostumbra a uno y más a esto no amigos los diré así la conciencia no se acostumbra a cosas que amenazan tu vida y más aún que amenazan a tus familiares y amigos y estas acciones de los compañeros que se llevan a cabo no solo en el ámbito del terrorismo real dirigido a quitar la vida o algo más pero en realidad afectan a los que están cerca de mí sobre todo públicamente un ejemplo sencillo al fin y al cabo cuando pagaron a los periodistas los enfrentaron a mi familia y amigos y a mis hijos y rompieron en sus apartamentos para decirles que su padre es el jefe de una secta proputín del mundo ruso y similares que es una amenaza para toda la humanidad y publicaron detalles sobre mis hijos quien trabaja donde y demás echando barro y lo que sea sobre ellos lo interesante es que lo más aterrador que contaban de mí eran mis habilidades super masculinas que en Alatra pasan cosas terribles hay orgías sexuales durante las cuales yo como un superhéroe puedo satisfacer a un número enorme de representantes del otro sexo lo subrayo para evitar confusiones gracias a Dios al menos no al revés y lo más interesante es que todo eso lo hago con un cigarrillo en la boca mientras fumo constantemente mientras que yo sea supuestamente tal héroe a mi edad al mismo tiempo la mayoría de los jóvenes a pesar incluso de los estimulantes químicos son incapaces de cumplir con su deber con su gal y esta inserción particular respecto al sexo y todo lo demás indica que estos materiales fueron entregados o preparados por personas que conocen mal la mentalidad de nuestro pueblo ¿por qué? si esto hubiera ocurrido en otro país podría haber tenido un tipo de resonancia muy diferente fijémonos en Trump si Estados Unidos en plena carrera electoral y sus escándalos sexuales que habían ocurrido Dios sabe cuándo volvieron a aparecer todas ya se han envejecido esas heroínas principales de esos escándalos pero eso sigue afectando de alguna manera sus calificaciones disminuyéndolas pero así lo tienen ellos no nosotros en nuestro país incluso cuando trataron de calumniarme y difamarme de esta manera a los ojos de los colegas de mis hijos para que estos según sus planes presionaran a mis hijos y ellos se sintieran ofendidos y me odiaran como padre para que cuando volviera a casa mi mujer me pegara con una sartén y me echara de casa para que tuviera ya saben las condiciones inaceptables e insoportables en mi vida eso es lo que querían y basándose en sus expectativas se suponía que debía dejar a Alatra y quedarme con mi familia o dejar la familia y quedarme en Alatra pero en cualquier caso estaría psicológicamente deprimido si lo consideramos teóricamente exactamente así debería ocurrir pero este es nuestro pueblo nuestra gente son los que me conocen bien también desde el otro lado desde el que aquellos no conocen y nuestra gente posee información veraz e incluso nuestra mentalidad no vi más que envidia todos mis conocidos empezaron a preguntarme me les interesó ¿la nicotina realmente aumenta el poder masculino? en cuanto a mis hijos bueno alguien sonreía pero mayormente todos disimularon y a nadie les resultó interesante teniendo en cuenta lo que realmente estaba pasando por supuesto hubo varios bastardos que intentaron enviar por correo electrónico esos videos a mis hijos por cierto los videos se transmitieron en canales centrales más de una vez bueno esos fueron solo bastardos que de incógnito enviaron enlaces a ellos bien hay gente así pero ¿qué querían conseguir? romperme y ganar con hechos tan vides y repugnantes díganme sinceramente cuando miran repetidamente a los ojos de la muerte que han organizado ¿realmente les preocuparían esas nimiedades? a mí no pero para ser honesto me metí en una situación como la del abuelo Salomón en una broma lo contaré para los que no lo sepan vivían tres amigos tenían ya una de respetable se reunían los fines de semana en un parque hablaban jugaban al ajedrez y recordaban su juventud una vez el abuelo Salomón no vino los dos amigos dijeron probablemente esté enfermo pero cuando no vino los dos fines de semana siguientes seguidos ya pensaban que había muerto para ser sinceros decidieron que así era que la muerte vino a por él y que ellos ya serían los siguientes sin embargo se sorprendieron cuando lo vieron un mes después empezaron a hacerle preguntas escucha Salomón ¿habrás estado muy enfermo y te habrás quedado en el hospital? él respondió no ¿por qué? ¿por qué? estuve en la cárcel sus amigos exclamaron ¿en la cárcel? ¿pero qué hiciste? él respondió oh no lo van a creer en nuestra casa más precisamente en el apartamento contiguo al mío vive una chica joven una tontita muy traviesa se quedó embarazada y sus padres la presionaron diciéndole eres un adolescente y estás embarazada ¿qué ha pasado? cubriendo a sus amigos dijo verán estaba en el baño duchándome sonó el timbre me puse una toalla y abrí la puerta y allí estaba nuestro vecino diciendo dame sal fui por sal mientras él me seguía al final me violó esto se rumoró inmediatamente toda la casa y todas las manzanas se enteraron la policía vino a verme y me contó lo que decían mis vecinos sobre lo que había hecho y cómo toda la casa y todo el bloque ya lo sabían miré eso y dije sí soy culpable y ya está me metieron en la cárcel los amigos dicen espera ¿te metieron en la cárcel por violación durante un mes? no no por violación sino por un falso testimonio contra mí mismo esto es gracioso pero es la vida de hecho mucha gente que no conoce mi vida me ha envidiado y esta misma catarsis la misma catarsis que otros antes que yo realizaron hace cientos de años delante de sus amigos creo que les da la comprensión de que no deben envidiarme y no deben envidiar a los que están a mi lado amigos míos a ellos también les toca la misma gloria la misma vergüenza los mismos peligros y los mismos miedos porque la conciencia tiene miedo y lo que ellos mis seres queridos mis amigos mis parientes han experimentado la gente no debería experimentarlo la gente común no debería vivir así como los que viven a mi lado la gente debería vivir sin miedo la gente debería vivir en libertad la gente debería vivir y no temer a las sombras la conciencia en todos es igual si tienes miedo tendrás miedo de la sombra de todos modos incluso si estás en la luz la conciencia es una herramienta de la oscuridad y está en la sombra de todos modos no mira la luz pero nota cada sombra y eso es agotador así que no hay que envidiar a nadie hay que construir su vida hay que llenarse de luz uno mismo e ignorar incluso las nimiedades de las que les he contado todo pasa amigos más aún ahora no tenemos nada que perder porque no hemos perdido todo solo que no lo sabemos esa es la situación sí la conciencia se aferra y para ella hay ciertos valores pero el valor más alto amigos es la vida y el valor más alto es la vida eterna y eso es a lo que debemos aspirar les he contado un poco la historia entendiendo que a algunos les impresionaría y a algunos no pero esto es verdad es verdad y he contado esta verdad solo para explicar por qué odian a Alhatra cómo y con qué método se lucha contra esta organización y se lucha en todo el mundo contra esa organización el movimiento internacional social Alhatra que no es una amenaza para nadie excepto para aquellos que tienen miedo de la luz porque viven en la oscuridad no es peligrosa ni para los estados ni para los servicios ni para nadie y de hecho por orden de estos guardianes Alhatra ha sido comprobada por todas las agencias y servicios especiales tantas veces que se ha convertido con diferencia en la organización más comprobada y verificada buscaban dinero y siguen buscándolo digamos que en Ucrania buscan dinero del lado opuesto el lado opuesto busca dinero de Ucrania pero en Alhatra no hay nada no hay dinero no hay propiedades nada más que amor a Dios como lo legó Jesucristo así es como debe ser una vez un sabio dijo para que Satanás abandone la religión basta quitar el dinero y tenía razón y de todo de lo que ellos mismos son culpables culpan a Alhatra ¿por qué? porque un mentiroso acusa a la gente honesta de mentir un asesino acusa a la gente de asesinar así está organizado el mundo esta es la forma en que su Dios les dicta pero su Dios es Satanás como dijo Jesucristo ellos son sus hijos y muchos dirán o pensarán en cualquier caso la conciencia le dirá a mucha gente que ahora estoy tratando de decir algo malo y demostrar que la iglesia tiene la culpa al menos la ortodoxa y que de alguna manera tengo mala actitud hacia ellos no amigos míos no puedo tener mala actitud hacia el cristianismo y menos hacia la iglesia ortodoxa ¿por qué? porque así tuve muchos amigos maravillosos Vano Joan el padre Antonio eso son las luces en esta oscuridad del mundo ¿cómo puedo tratar tan mal a quienes han hecho tanto? a pesar de todo a pesar de sus peleas internas en la iglesia esa es su vida esa es su elección pero eran personas maravillosas y hay muchas personas así y al día de hoy el libro Alatra está muy extendido incluso entre los sacerdotes ortodoxos incluso en el monte Atos muchos monjes lo leen pero temen hablar de ello ¿por qué? porque saben de esta organización que ha penetrado en todas las religiones que ha penetrado como una flecha en el corazón en todos los países del mundo prácticamente en todas las estructuras de poder que gobierna y ha gobernado este mundo prácticamente por completo pero siempre les ha faltado un poquito el diablo no puede gobernar este mundo completamente solo porque en él hay luz entonces trata de extinguir esta luz por todos los medios para convertirse en el verdadero rey de este mundo hasta ahora él es el príncipe controla el poder dota a todos los que le sirven de las capacidades de las alegrías de esta vida pero también les quita la vida esas pequeñas cosas que les da les priva de lo principal el amor de Dios y aquellos que verdaderamente aman a Dios sienten y saben esto y teniendo miedo de esta terrible organización de guardianes no quieren provocar su ira así que por ridículo que parezca leen el libro en secreto cuando trabajaban en Labra estos monjes del monte Atos venían a verme a menudo a menudo pasábamos horas con ellos hablando de la verdad ¿cómo podría no amar la ortodoxia? claro que la amo la amo porque todavía tiene las semillas que Jesucristo trajo aquí porque en esta misma ortodoxia y en el cristianismo en general hay muchas personas que iluminan la oscuridad de este mundo con luz brillante sí hay oscuridad por todas partes y estos representantes están por todas partes pero todo esto es temporal y ellos son conscientes de ello por eso Alatra les enfurece y desde el principio les enfureció y por eso por eso mi vida es así desde mi temprana juventud hasta hoy habiendo organizado tal horror persecución de mi familia e hijos habiendo echado mucho barro sobre mí habiendo organizado escándalos sexuales y demás inmediatamente empezaron a decir que me hacían llamar Iman Magri Magia el parágrito Ritten Shaipo y similares amigos míos siempre he dicho que soy un hombre corriente como ustedes y tengo un cuerpo corriente como ustedes y cuando lo hieres brota sangre de él y los que organizaron todo esto lo comprobaron más de una vez y de hecho han hablado y escrito sobre el hecho de que la gente ha dicho que yo soy el Iman Magri pero díganme amigos si yo fuera el Iman Magri ¿qué verían? ¿verían a mis espaldas una uma unida ideal a su profeta Mohammed la mejor de las personas una sola uma que ama a Allah pero díganme ¿qué ven ahora mismo a mis espaldas? ven una pared blanca por lo tanto no soy el Iman Magri y este hecho está comprobado si yo fuera el parágrito como dice la gente ¿qué verían? ahora verían a mis espaldas a toda la cristiandad amando a Jesucristo amando a Dios Padre y al Espíritu Santo sin embargo ¿qué ven? ven una pared blanca por lo tanto no es de mí de quien hablaba Jesucristo y este hecho está ahora comprobado y si yo fuera el Magías definitivamente ustedes verían a los judíos a mis espaldas con la Torah en sus manos sin embargo en mis espaldas hay una pared blanca y si yo fuera el líder de la mística Shambhala Rigda Nshaipo ¿qué verían ustedes? bueno en principio lo que ven así es como está organizado el mundo nuestro mundo que está lleno de maldad traición y ya saben alguna desesperanza que intenta imponernos pero esto es una ilusión tenemos una salida amigos si nos unimos en un único egregor como dicen ¿y qué es un egregor? es la única meta entonces como humanidad podremos hacer mucho todavía estamos a tiempo y tenemos la oportunidad de cambiar realmente muchas cosas a pesar de la resistencia incluso de nuestra conciencia pero digámoslo simplemente ¿qué podemos perder amigos en el momento en que casi lo hemos perdido todo? ellos también lo entienden y les enfurece aún así siguen luchando con la esperanza de que su dios sea capaz de controlar el cerbero climático y pueda detenerlo sin embargo el diablo no detendrá al cerbero el diablo es oscuridad es una ilusión mientras que el cerbero por terrible que sea es luz y esta luz solo puede ser detenida por una luz más brillante pero no por la oscuridad este mundo lo construimos nosotros no tenemos a nadie a quien jugar la única pregunta es ¿qué hacer? la eterna pregunta ¿quién tiene la culpa y qué hacer? la respuesta es sencilla la culpa es nuestra porque de nuestro silencio y nuestro miedo hemos engendrado este mundo tal como es Jesús dijo no tengáis miedo pero nosotros tenemos miedo Jesús dijo no tengáis miedo y hablad pero nosotros tenemos miedo y callamos entonces ¿quiénes somos? por eso el mundo es así pero todo llega a su fin todo en este mundo tiene un principio y un final toda historia por larga que sea termina algún día y la única pregunta ahora es ¿qué terminará? ¿el poder de las fuerzas oscuras sobre nosotros o nuestra historia la historia de todos nosotros? si esto es divertido o triste lo deciden ustedes amigos y la elección es nuestra bien amigos de alguna manera estoy hablando mucho doy las gracias a los que organizaron esta conferencia verán al estar impresionado llegué a la catarsis de hecho la verdad debe ser expuesta entonces no hay lugar para las mentiras cuando hay comprensión de cómo está organizado este mundo hay comprensión de qué hacer cuando no sabemos a dónde vamos y para qué vamos simplemente destruimos nuestra propia vida pero cuando tenemos una meta y una idea entonces tenemos algo en lo que invertir inspiración y en qué poner esperanza y mientras haya esperanza y tengamos un brote en nuestras manos debemos plantarlo gracias muchas gracias Igor Mikhailovich gracias a ustedes amigos lo siento si algo no es como debería ser la paz sea con ustedes y el amor de Dios y el amor de Dios